Si hay un espacio dentro de nuestra casa que muchas veces mis clientes no prestan la suficiente atención para convertirlo en un lugar perfecto para relajarse es el dormitorio, pero todo esto va a cambiar. Hoy y con este vídeo os quiero presentar tres opciones diferentes para convertir el dormitorio en un espacio espectacular, de lujo, perfecto para descansar de verdad. Cada espacio dentro de nuestra casa tiene sus propias reglas y sus propios colores que se prestan más o menos. Para las cocinas, por ejemplo, a mi parecer el mejor color es el color blanco, tanto para los muebles como para la encimera. Aquí os dejo un vídeo donde lo hemos discutido antes. Igualmente para el baño, el color blanco es la mejor opción. Y antes de entrar en el primer dormitorio, os quiero presentar un par de cocinas en color blanco para que puedas percibir que cada espacio dentro de nuestra casa tiene su propio color favorito. Y para los dormitorios, ¿cuáles colores se prestan más? Muy fácil, tonos pastel muy discretos, tanto el marrón como el azul en todas sus variantes. Y en la primera parte del vídeo os quiero presentar, por ejemplo, el color azul. Un azul, algo más subido, azul marino, un poco más pájaro, azul celeste, perfecto para casas de playa, por ejemplo. Azul celeste para un dormitorio. Y hay otra tendencia que hay que destacar de la nueva temporada, que los dormitorios ahora vienen con un estilo más bien sobrio, salvo las casas de playa, las casas de verano. Ahí sí tenemos que decorar con algo más de ambiente por norma. Los dormitorios, la suite principal, tanto en azul celeste o azul más oscuro, azul marino, hay una tendencia de decorarlo un poquito más sobrio. Esto sí, tapizaría en abundancia. Y aquí podéis ver la importancia de la tapicería en los dormitorios en general. Y eso no depende necesariamente del color con el cual decoramos la suite. Simplemente la tapicería nos da una sensación que estamos abrazados, que estamos en un espacio envolvente. Lo vimos ya en otro vídeo. Aquí os dejo un vídeo. Tendencias para dormitorios. Muy interesante. Pero os dejo descansar un ratito disfrutando de estos espacios en azul con mucha tapicería. Y en otro vídeo os he comentado que siempre es muy importante que cada espacio dentro de nuestra casa tenga un punto focal, un elemento al cual se dirigen nuestras miradas. Y desde este punto de partida, luego vamos expandiendo la mirada y percibimos el resto del espacio. Os lo he explicado aquí en este vídeo. Yo creo que os puede interesar porque así podéis aprender la importancia de un punto clave en cada espacio. El cabezal, por ejemplo, un cabezal en la suite principal es el elemento perfecto para crear un punto focal. Y hablando de este cabezal, precisamente es otro elemento relacionado con la tapicería en abundancia. Y no es tan importante si el cabezal de la cama viene con un docel o con un estilo muchísimo más moderno, más sobrio. Los cabezales son perfectos para dar este punto de lujo a la suite principal. Y a mí me gustan muchísimo los cabezales más bien modernos para no sobrecargar la suite principal. Y luego podemos agregar otros elementos como, por ejemplo, una panqueta, unas putacas mantas, cojines grandes o a lo mejor una lámpara llamativa o para las mesitas de noche en la suite principal. Y otro color que se presta perfectísimamente para una suite principal para conseguir un aspecto muy relajante, sin duda, es el color marrón. Algo más subido o algo más tierrado así a color cappuccino, por ejemplo, os dejo un vídeo aquí donde ya hemos visto la importancia de los cabezales. Seguro una vez haber visto este vídeo vais a tener dudas a ver si no tenéis que hacer un cambio en vuestra suite principal. Y a pesar de que podemos percibir que el color marrón es un tono muy serio, para la suite principal es perfecto. ¿Por qué? Porque nos induce una sensación de estar en un espacio muy tranquilo y es justamente lo que queremos. Es decir, la suite tiene que ser un lugar que nos invita a descansar y tanto el azul que vimos en la primera parte como el color marrón son todos ideales y no depende tanto del estilo de la decoración de la suite, sino un poco de nuestra percepción de los colores. Y como podéis ver, el color marrón es perfecto tanto para un estilo más contemporáneo, más moderno, más clásico. Es un tono que siempre es perfecto para la suite principal, es para crear un ambiente muy atemporal. Estoy seguro o quiero pensar que este vídeo en el cual hemos hablado por un lado del color azul para la suite principal. Tanto hemos hablado también de los cabezales grandes. Pero también del color marrón, otro tono perfecto para la suite. Estoy seguro que este vídeo os haya inspirado un poquito para a lo mejor dar un giro a vuestra suite principal. Por favor, no os olvidáis de suscribiros al canal. Así podemos seguir viajando por el mundo, redecorándolo, agregando un poco más de color y más estampados. Gracias por estar ahí. Espero y deseo volver a veros en el siguiente vídeo.